En el Catoni con los malos entendidos ya aclarados, tenemos las imágenes de defensores contra Estación Quequén. La primera era para Fernando Abadí, sacaba Nutz en cómo podía por arriba del travesaño. La respuesta para Mateo Martínez y en dos tiempos controlaba Pablo Ducán. Otra jugada para el verde de Quequén por el frente izquierdo de ataque. Gutiérrez abre para Martínez y sobre la línea sacaba Agüe. Tenía la respuesta defensores con mucha gente apoyando del local, pero la pelota por arriba del travesaño. Llegaría esta corrida de Jerez y ese choque, ese agarrón que Borgui juzga como penal para el local. Abadí no la cruza, remata muy bien abajo al palo. Había acertado el uno verde, pero no llegaba a meterle el manotazo a la pelota. Empezaba ganando el local, uno a cero. Tres goles para defensores, tres goles para Fernando Abadí, mientras que las protestas no surtían efecto. Y llegaría en el segundo tiempo penal también, pero en este caso para Estación Quequén en aquel arco en el lejano. Y la definición de Mateo Martínez, anotando recién su segundo gol de los muchos que seguramente marcará el número 10 de Estación Quequén. Tampoco la cruza, la tira al palo derecho suyo. Ducán iba hacia el otro costado y no podía hacer nada. Seguía atacando a Estación que lo quería dar vuelta a centro pasado y el uno Ducán controlaba con la mirada como la pelota se perdía en el saque de arco. Tenía otra chance después de este borbollón en cerca del área grande al remate. Y a puro reflejo la sacaba el uno de defensores de Fernández. Llegaría esta última sobre la banda derecha. El centro pasado para el remate de cabeza y el control del arquero de Estación Quequén. Empataron en Fernández, defensores y estación. Fue uno a uno.